Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, lástima mi amor Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso soy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino